Muy buenas amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video de Secret of Mana Estamos en este templo, el templo de la tierra diría yo Vamos a por los poderes de Nome, de Nomo En teoría aquí tenemos otra pieza de maná, otra semilla de maná Así que vamos a ver esta sala si es donde está el enemigo No, todavía nos queda bastante trecho La incógnita que teníamos en el anterior capítulo, pues no, no saco Ostras, voy a hacer conjuros ya a estos enemigos Ya no solo son sanadores, sino que también nos atacan Este caballo no me gusta Vamos a esperar a ver si se acerca el enemigo Hay más de un enemigo junto No, hay uno Pero caballo sí que es verdad que hay uno superpuesto a otro O da esa sensación Karen se acerca, no hace nada Y juega con su vida Bueno, pues todavía tiene magia Pero muy poquita Y este va a ser uno de los últimos conjuros que va a poder hacer Suficiente para superar todos los 100 de vida Y pasar de este caballo Que no me fío nada Para Atacar, por favor No Ahí está Ahí está Bueno, pues aquí viene el enemigo Y ya me está haciendo lava Tío Vale Pues esos conjuros son de fuego A un dinero que tenemos que darle Bueno, esa es buena No No puede No tiene magia No Sí que tiene magia Lo que pasa No, no tengo magia Me ha dejado vendido Bueno Bueno, pues ahora sí que estoy listo ¿Veis lo que pasa? Y que carámenos me quedan Dos Él lo va a necesitar Pop ya cae Vale Pero Pop me parece que recuperaba la magia Uno de reanimado, ¿verdad? Diría, diría Diría que sí No Me equivocaba Voy a caer Caigo ya Ahí está Derrotado Bueno Bueno, pues vamos al segundo intento Contra este enemigo Hemos intentado Llegar con todo Toda la magia posible para Pop Así que ahora supongo que no será mucho problema Y que sí que lo podremos superar El problema es que hemos tenido que empezar toda la mazmorra desde el principio Y que hay algunos objetos que todavía los tenderos no lo venden Y hay que recurrir a Y hay que recurrir a A Neko Y Neko queda En el otro lado del mapa ahora mismo Pues entonces Bueno, ataca Como es normal el enemigo Vamos a ver Esperar que se haga Criterio Ahí está Vamos a usar también A Karen Vemos que Pop está un poco tocado Vamos a hacerlo para todos Porque veis como que Win es El centro de atención de los ataques del enemigo Y que le quito muy, muy, muy poco Podría hacer el conjuro directamente De Karen Que me pusiera el arma Con el poder de agua Pero Causaría Un efecto Que me impediría luego recuperarme vida Y solo tengo los caramelos para recuperar vida Fire Gigas Se llama el enemigo Ahí me lanzo otra vez Otro ataque A ver que se haga el cuerpo Presente Y le atacamos Si consigo sacarle Al menos 100 100 de vida Bueno Uff Este ataque es fuerte Bueno Me he cambiado A Pop ahora No tengo magia Y ahora en sí Oscuro a todos Me cambio otra vez a Win Y lo de Pop era ¿Es real? ¿Es real? O sea, no tengo magia Ahora tengo que aguantar Con lo que tengo puesto Ahora sabe quién tiene que atacarle Sabe quién tiene magia Ahora mismo El enemigo No, no, tío Si me ha atacado a los tres Va a estar muy complicado Fijaros Karen Dónde está Con qué vida tiene Es más Si, así lo voy a hacer Pero es que a ella incluso Le voy a dar un caramelo Le voy a dar un caramelo Porque no me fío De que ella consiga mantener Después de ese Si me hace otro ataque de estos Es el enemigo Ella perdería demasiado Ya está Eliminado Vale, pues genial Vale Conseguimos el orbe de la hacha Y ahora Pues la semilla de maná Aquí está Otro de los dioses Los poderes De este mundo Vale De uno de los poderes De él también Y la semilla de maná Que no se ha perdido De uno de los poderes De uno de los poderes De uno de los poderes La venta sería, me parece que tendría que coger un cañón. Irnos a Matango, ¿no? Vamos a usar la cuerda, que estas cosas van genial. Vamos a hacer una visita a la posada. No, no hace falta estancia. Sí, grabar, sí. Ay, no, 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 no. Vamos al herrero. Fallo, fallo mío. Vamos, salimos por allí. Ya está. De momento es lo que tenemos. El fastidio de Neco que no esté ahí, pues se nota. Vamos a ver. A ver, pronto, joder. Tendremos la oportunidad de ir viajando con los cañones de estos cavernícolas que hay por aquí. Aquí nada, este siempre me engaña. Vamos, va. No os entretengáis. Creo que había un cañón justo al lado del camino hacia el castillo. Coinciso. Embrujado. Creo, ¿eh? Si no me equivoco. A este hombre. A Pandora o a Water Palace. vamos a pandora luego cuando tengamos el dragón de flamby pues ya podemos ir viajando por todo el mapa pandora es la el pueblo se recorda este de karen es originaria de aquí al igual que diluc y este templo de aquí el final me parece que era si yo creo que aquí es cuando ya tanato se presenta delante de los de los personajes y armaduras no me quiere vender nada este hombre momento se calla no quiere hacer negocio conmigo en el castillo no creo que tengamos que hacer nada aquí pociones bueno remedios lo que vende ya lo tengo más que de sobras no me traes nada nuevo hombre el turbante pues vamos a hablar con luca ha dicho eso pop creo recordar que era que tenemos que ir hacia hacia su su mundo su aldea pero mira por aquí podíamos ir pero no no me queda del todo aquí había otro otro hombre del cañón justo al lado de de potos que es la aldea de de wind a ver que destino a este hombre waterpal así y gallas naber o sea donde estaba y de donde vengo estos potos no me deja de entrar desterrado wind si pero los otros pudieran entrar bueno bueno para waterpalas voy a haber cogido el cañón pero vamos a usar un viaje rápido rápido porque estamos aquí mismo ya ya es que voy a coger el cañón para para esto de aquí pues que es un poco un poco estúpido waterpalas y aquí esto de aquí que me llevaba donde venía aquí yo no no espero que no me vaya directamente al castillo si no que desventura es esta pues es el camino del castillo así que no sé qué demonios estoy haciendo por aquí porque esto lo recuerdo de haberlo jugado el otro día no sé yo que este camino llevara aquí entonces se ha dado demasiadas vueltas claro no tenía tampoco el el látigo pero vamos un poquillo pérdida de tiempo esto bueno a saber si Luca nos ilumina un poco por donde vamos porque ahora mismo estoy un poco perdido tenemos los poderes de gnomo no todos no tenemos suficiente magia los puntos mágicos también aumentan a partir que tengas más nivel a ver qué nos dice vale nos restaura también los puntos mágicos de momento no me grabes Gema se ha quedado en Pandora pues tenemos que volver a Pandora ya que no sé dónde se ha quedado y vamos al hombre del cañón otra vez que remedio y vamos al hombre del cañón otra vez que nos ha ido a visitar a Neko voy a comprar una cosilla este champiñón que nos deja avanzar a Karen ya se van encargando ellos veis solos de los enemigos de los enemigos buena señor pues si oh y no me lo ofrece el jodido no me lo ofrece y ya tengo que darme otra vez el paseo hacia Pandora con las lindas flores estas que me están estorbando todo el rato y los champiñones y las ovejorros bueno vamos qué remedio no vamos haciendo piernas también un poquito el problema es que estos se quedan enganchados vale ya estamos Gemma pues Gemma a lo mejor está en el castillo ¿no? que es donde no hemos ido antes hemos visto la entrada y no hemos ido directo hay distancias a la izquierda por eso estaba hablando con el rey me parece había un problema había un problema que es donde estaba Karen ya está la tesona del trono vale vale ¿creen que? me quieren hablar aquí ¿creen que venga aquí a hablar con ellos? es una tragedia no yo no me ah 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 no me sé nada nuevo ah 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 como aquí no está ah 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 muchas estaciones de castillo pero no 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 está muy bien organizado aquí no podía o vale esa es la salida del otro bueno pues aquí en el castillo no está gema vamos a ver aquí ah está la sala de de soldados estas y estas son las murallas este castillo de pandora que no se puede ver más allá de esta parte de los muros protegido con rocas y flores ah vamos a ver y 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 Las ruinas. Esa es la amiga de Karen. Pana, es verdad. No me acordaba de ella. Pues no sé, chica. No sé si meterme, ¿eh? Porque es un problemón. Enemigo. Ostias. El espacio que ocupa este enemigo. Ay, esto va a ser un problema, ¿eh? Esta parte quiere ir más adelante. Bueno, y este invoca incluso zombies. Y no lo elimino, ¿eh? Me ha corralado. Me están mirando a los dos. Bueno, hay que cargárselo, ¿eh, Pop? No hay más remedio. Está dando muchos problemas ese enemigo. Y Karen ahora tiene que hacer un conjuro de magia para recuperarnos. Porque aquí acabamos de entrar y ya nos están dando tundilla, ¿eh? Vale, ha subido la magia y Karen y todo. Tundine, nivel 1. Venga. Tira, 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 tira. Porque como estos enemigos nos paremos. Y esta mazmorra, ¿eh? Hasta el momento en encontrar una mazmorra de este juego fácil. Que sea un paseo. Muy necesaria a todas. Que llegues con objetos. Y con... Y con nivel. Vale. La espada me va a dar problemas, ¿eh? Vale. Vamos a tomarte un caramelo, Pop. Por tu bien. Y por el del equipo. Que te vamos a necesitar seguramente bastante, ¿eh? Vamos con la espada cargada. Y el caballo. Que pasamos de él. Pasa, 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 pasa de él. Y de la espada también, si puedes. Venga, vamos. No os entretengáis. El conguito este también. Vamos. Me estoy tirando por aquí abajo. Creo que es por aquí abajo. Pero vamos. Que no me acuerdo de nada, ¿eh? Esto lo voy a tener que eliminar. No puedo saltármelos. Vale. Ahora sí. Venga, venga. 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 Aquí está. Este es Thanatos. Sí, ya me he cargado a Lin. Ahí tiene la pana. Y ahora supongo que aparece también Diluc. Me parece, ¿eh? Ahí está. Bueno, pues nos lanza un foso. Nuevo enemigo. Y a ver si conseguimos eliminarlo. No me acuerdo qué enemigo era. Ah, el ojo este. Es verdad. Este lo hacía daño bastante. Estos dos puntos de magia. Lo gasto los tres. Hago la espada de piedra. No sé si la espada de piedra está a hacer bastante aquí, ¿eh? Vale. Ya no puedo hacerle. Voy a hacer lo que pueda ya. Y si ese ojo está medio cerrado ya. Bueno, no tiene nada que ver. ¡No reanima! ¡No reanima! Vale, uno ha caído. Importantísimo. Vamos a por el derecho. Volve a reanimarlo, ¿eh? Es que la máquina no juega nada, tío. No juega nada. No hacen nada. No hacen nada. Esa sin magia es bastante vendidillo, ¿eh? Este enemigo a mí realmente no me costaba nada. Pero claro, la atizaba bien con la magia. Y si va a ser, está recuperando. Es que yo no sé si le estoy haciendo. No sale el daño que le estoy haciendo al enemigo. Ahora. No sé si atacarle al ojo del medio o atacarle al ojo de la derecha. Ahora ya me ha fastidiado la magia también de Karen. Y ahora me queda aguantar. La vida que le quito yo a él. Se la quita a Pop. ¿Ya dais cuenta? Vale, ahora sí que es buena. Voy a sufrir daño a los dos. Pero es que no hacen nada, tío. Atacar de una puñetera vez. Lo reanimo en el otro ojo, ¿eh? Este combate parece que va a ser eterno. Ahora me atacan a mí. Cambia de objetivo. Y ojito que no caiga. Once de vida. No quedan. Pues ahora sí que estoy vendido. No es un enemigo que tengas que tener muchos jugadores a la vida. Porque no hace ataques generar a los tres de momento. O sea, es decir, que si tengo a dos. Ahora cierro los dos ojos. ¿Y ahora qué? El otro no lo abre. Ahora viene el final. Me quiere aplastar contra los pinchos. Para atacarle, Dios mío. Esta situación no me había visto nunca, ¿eh? Me tiene que ver aquí, ahora, en este remaster. No, va a matar. No. Me mata. Ahí es muy buena. Qué bueno. Bueno, pues vamos con el segundo intento a este enemigo. A ver si en esta ocasión tenemos más suerte. La verdad es que ahora venimos con las llamadas nueces. Nueces mágicas. Y va a ser bastante más fácil. Ya veréis. Esperemos que sea así. Vamos a darle al ojo central. Bastante magia. Bastante daño. Y ahora que abre los otros dos, pues le vamos a dar igual. No vamos a dejar que respire mucho. Vamos a ir a centrarnos en el derecho hasta que lo cierre del todo. Y luego iremos sobre el otro. No creo que aguante mucho. Vamos otra vez a atacar al derecho. Mientras le vamos dando golpes. Ahí nos hace daño al personaje que les está haciendo más dolor. Vamos a curar a los tres porque Karen también está haciendo caída. Y vamos a utilizar otra vez la magia de Bob. En esta ocasión. Vamos hacia el izquierdo. El derecho ha caído. O eso parece. Bueno, no quiero recuperarlo. Pero va a estar difícil. Vamos a darle la primera. Pues es que Bob no puede hacer nada. Ni un Dine ni un Nome. Así que vamos a darle la primera Nuez. A Bob. La Nuez jamás se la usará Win. La verdad. Bob es el único. Y Karen los que la pueden usar. Y veis que el ojo ahora mismo. Nos quedaría el del medio. Que no quiero abrirlo. Y no sé si ahora. Ya empieza la fase de. Del muro. Perdona. ¿Por qué no? Se ha tragado una. Y no ha hecho nada. Me parece genial esto. O sea, una se la ha comido y no ha hecho nada. Ni como la he vendido por mil. O sea. Me lo he arreglado. Ya está. Bueno, pues el último conjuro no ha servido. He perdido una Nuez. ¿Lo habéis visto? Y suerte que llevaba a otras demás. Si no, bastante jodido. Bueno, pues superado a otra mazmorra. Aquí en Pandora. Hemos librado a esta gente. Un nuevo orbe. A ver qué pasa con Thanatos. Estos son vuestros, pero no estos dos. Se lleva Diluc y Pana. Nos volveremos a ver. Y bueno, la gente. Ha recuperado la conciencia, digamos. Vamos a ver al rey. Esta puerta está cerrada. Vale, pues necesito hablar con alguien entonces. Si está bloqueada esta puerta, quiere decir que aquí hay algo. Mira si está Gema aquí. No, 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 no. Vale. Bueno, pues vamos a hablar primero con el rey. Y después volveremos al palacio del agua. Y lo dejaremos por este capítulo. Capítulo que no sé ahora mismo cuánto llevo de... Joder, es que Karen es un poquito... No sé cuánto tiempo llevo de grabado. Espero no extenderme demasiado como en el video del castillo de Len. Que se hicieron como 40 minutos de video. Y bueno, pues... Se puede hacer un poquito... Un poquito pesado. Más que nada también este... Hago esta serie para que sea más o menos como guía para... Para jugadores nuevos. O jugadores que como yo, pues no se han recordado mucho de... De la aventura. Y quieren recuperar, pues... Esas sensaciones que se tenían cuando... Cuando jugaron al juego por primera vez. Si es verdad. Ahora hay un vuelto del mundo a la normalidad. Aquí nos dejan sus tesoros. 50 monedas. Bastante ruin. Otras 50. Usted sabe, señor, que me he gastado yo las nueces. Pues si este reino... Vale, esta sí, ves. La orbe de la espada es fundamental. Vale. Para la lanza. Y... 50 más. Vale, me llevo 200 monedas. Y el orbe de la espada y de la lanza. Que es lo más importante que me llevo de aquí ahora mismo. Bueno, pues cumplimos aquí. Salimos del castillo. Nos vamos al palacio del agua. A ver qué nos dice Luca. Que Luca nos había dicho que Gema estaba aquí. Que no sabía nada de él. Se había quedado en Pandora. No supimos nada de Gema hasta que hemos tenido este enfrentamiento con esa pared asesina invocada por Thanatos en ese foso. Ah, y el hombre de las armaduras ya estará... ya hablará. Ya no estará de zombie, ¿verdad? Y ahora ya hablas. Vale, tiene un brazalete nuevo. Cobra el brazalete. Un traje para... Para Karen. Esto lo tenemos, esto lo tenemos. El traje de Karen no. Tiene un... Una armadura, una pechera. Bastante sencilla. Y este brazalete, pues es bastante caro. Se lo podría comprar a dos. O incluso a los tres. Bueno, hoy estoy regalón. Vale, nos vemos. Ahora se lo equipamos. Lo equipamos. Vale, esto... Lo he tenido que haber vendido, ¿eh? Vale. Vale, está a tope. Ahora... Se lo llevamos a Pop. Pop, veis, tiene este traje. El Spicky Sweet. Antes llevaba el Chain Best. Igual que la lleva Karen. Y vamos a ponerle también el brazalete. Vale. Y ahora Karen, que va a ser la que más beneficio va a sacar de esto. Porque le hemos comprado este traje de Kung Fu. Kung Fu Dress. Y el brazalete. Como ellos. Y que ahora vamos más preparados. Bueno, pues no nos vamos a esperar a... A llegar al Palacio del Agua. Porque ya os digo que este vídeo puede haberse extendido bastante. Con el tema de repetir el enemigo y demás. Así que lo voy a dejar aquí, durmiendo en Pandora esta noche. A los personajes. Y os espero en el próximo capítulo. Espero que os haya gustado. Desde ahí es darle like, suscribiros. Y hasta pronto. De laображats. De labook. Así que nos vemos en el próximo capítulo.